y nosotros continuamos con la cobertura de los preparativos de la oda de Marcela Parra del escuadrón de Rialtors y para eso me acompaña pues la novia más bella, Marce, y Nancy Esquivel de Eternity Flowers y quien está a cargo de darle ese toque primordial a la recepción, a la ceremonia, todo que son las flores. Nancy, vamos a hablar de tu historia personal, de cómo logras crear Eternity Flowers. Mira, Eternity Flowers nace hace aproximadamente ya 15 años, comenzó haciendo arreglos en la iglesia, ayudando a la iglesia de mi comunidad y bueno, empezó la gente a pedirme arreglos, descubrí que tenía ese talento y comencé a ponerme creatividad a la orden de las personas que me rodeaban porque todo empezó con las familias, amistades, lo disfruto muchísimo. Y las flores son espectaculares, ellas hablan por sí solas, lo disfruto, o sea, es una pasión que tengo por trabajar con las flores. Y sabemos que vas a disfrutar mucho creando estas flores y estos diseños para la oda de Marcela, que está muy emocionada. Totalmente, y lo puedo sentir, lo puedo sentir desde el primer día que hablamos por teléfono. Te conectaste conmigo, escuchaste y ya tienes la idea que es lo que quiero como los sueños y sé que va a ser hasta mejor. ¿Qué es lo que está más en tendencia a la hora de decorar la iglesia, al decorar el salón donde va a ser la boda? Sí, eso viene por temporada, viene por temporada, pero también va con el gusto de la novia. Yo sugiero siempre, mientras más sencillo sea el buque, mientras más sencillo sea todo lo que pongas alrededor, más elegante, se ve más chic. Los colores creo, y voy a adelantarme un poquito aquí, Marce quiere pasteles. Ella me está transmitiendo en sus tonalidades mucha ternura. Entonces, los colores son muy frescos. Bueno, ahí estoy complaciendo esa tonalidad, buscando cada detallito. Bueno, ya ustedes van a ver. No quiero adelantarme. Eternity Flowers. Sé que también tienes estas flores que son, bueno, eternas, que pueden ser por dos años. Cuéntame de esa técnica que se utiliza para que puedan perdurar mucho más tiempo. Estas son flores naturales preservadas por un tratamiento orgánico que no daña al medio ambiente, es totalmente ecológico. Y es una tendencia muy, muy súper especial porque el arreglo ya no lo botas a la semana, por más que lo quieras cuidar. O sea, la primera vez que yo las probé, todavía las tengo. ¡Guau! Todavía las tengo. Cuéntale a nuestros televidentes a dónde pueden contactarte, tu teléfono, tu Instagram. Sí, mira, los pedidos pueden entrar a eternity.flower en Instagram. El número de teléfono de la compañía es 786-380-5691. La página web es www.eternityflowers.net. Ahí estamos a la orden. WhatsApp, nos hacemos más familiar, nos comunicamos por texto. Así te pasó a ti la experiencia. Ya después yo, con mucho cariño, atiendo, hablamos, hacemos cita. Las citas son... No las cobro. Sí. Nancy Esquivel, muchísimas gracias por participar en este sueño de Marcela. Sé que todo va a quedar muy lindo y que vamos a disfrutar de esa boda. Ustedes también, a través de Esta es tu casa. Y ya se acerca el día. El eslogan de Eternity Flowers, para momentos que perduran para toda una vida. ¡Ay! Como ese matrimonio de Marcela y Juan Carlos, para toda la vida. Que seamos la mejor, bueno, el mejor de los éxitos y mucha felicidad. Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, y Nati. Mi madrina. Ya saben, yo soy la madrina.